Saludos camarada de ProduceAudio.net Bienvenido, bienvenida a este cuarto vídeo de la serie sobre consejos para recibir la nueva temporada en tu estudio en casa Un poco más fuerte y un poquito más, digamos, con un poquito más de precisión y con un poquito más de potencia Hemos hablado de limpiar el estudio, de vender lo que no queremos, de testear nuestros equipos Hemos hablado de desarrollar un método de trabajo y tener plantillas para poder tener las herramientas ordenadas Y poder acceder a ellas en un segundo Y en el vídeo de hoy quiero comentarte otro de los, digamos, de los grandes problemas que tenemos en el estudio en casa ¿Quién no ha caído alguna vez en la trampa de necesito ese plugin en concreto para conseguir el sonido que tengo en la cabeza Y sin ese plugin no voy a poder conseguirlo? Es la gran mentira, estamos bombardeados por publicidad Además tenemos esa tendencia a querer comprar y a querer mejorar nuestro sonido a base de comprar herramientas Pero hay que tener muy claro que la herramienta no es importante, lo importante es el cirujano Lo importante es el artesano, lo importante es el ingeniero Entonces, igual que no vamos a conseguir batir la marca de los 100 metros lisos de Usain Bolt porque nos compremos sus zapatillas Tampoco vamos a conseguir el sonido de Dave Pensado o Chris Loraldi por comprar sus herramientas Estos señores llevan 50 años en la industria y su sonido tiene que ver con su método de trabajo Tiene que ver con su experiencia, tiene que ver con su gusto y con la cantidad de errores que han cometido No tiene que ver con los plugins que tienen, igual que la marca de Usain Bolt en los 100 metros lisos no tiene que ver con sus zapatillas Tiene que ver con su entrenamiento diario y con sus condiciones físicas Así que tenemos que olvidar el mito y tenemos que olvidar la mentira de que las herramientas son lo que van a marcar nuestro sonido final Y lo que van a definir nuestro sonido final Es completamente mentira y de hecho yo he sido el primero que ha caído en esa trampa Y ahí tengo un montón de plugins que no he utilizado nunca o que he intentado utilizar un par de veces Y que al final como no tengo tiempo de leer el manual y de aprender a manejarlos Lo único que he hecho ha sido desecharlos y ahí los tengo en una carpeta Nunca los uso y es una pérdida de tiempo que he tenido por intentar usarlos Y una pérdida absoluta de dinero por comprarlos Entonces hay que empezar a pensar en simplificar en cada una de las etapas de la producción musical Simplificar es vencer sin duda Entonces lo que te propongo hoy es que pienses en hacer una pequeña purga Una pequeña limpia de plugins Y cojas todos los plugins que no utilizas y los saques de tu carpeta de plugins Y los pongas en una carpeta aparte De hecho si solo tienes los plugins de tu secuenciador Son suficientes para hacer música de calidad y para entregar resultados completamente profesionales No te creas el mito de que si no tienes plugins de terceras marcas Tu sonido nunca será pro porque es mentira Es mentira Lo importante eres tú Y de hecho si ahorras todo ese dinero que yo por ejemplo he tirado comprando plugins que no uso Y lo dedicas a formarte O lo dedicas a invertir en cosas que si vayas a utilizar Te aseguro que vas a avanzar a pasos de gigante Y que vas a evitar cometer el error que la mayoría cometemos Pero en todo caso si no es tu caso ese de tener solo los plugins de tu secuenciador Sino que además te has preocupado por buscar y comprar otros plugins Si tienes ahí un amasijo de plugins que realmente no puedes saber manejar Porque no has tenido tiempo físico de aprender a manejarlos todos Yo te recomiendo que hagas esa purga y que digas mira me voy a quedar con dos ecualizadores Con dos compresores y con dos excitadores de cinta, un limitador y un plugin de cada uno de los efectos que necesite Flanger, Chorus, lo que sea Y los demás los voy a sacar de esa carpeta y los voy a dejar fuera para que la próxima vez que mi secuenciador cargue una sesión Ya no los encuentre y entonces cuando yo quiera seleccionar un plugin pues solo me ofrezca los que yo he elegido Vas a ahorrar muchísimo tiempo, piensa en que si has estado invirtiendo dinero en plugins Probablemente vas a tener a día de hoy entre dos y diez ecualizadores Entre dos y diez compresores, probablemente cuatro o cinco excitadores de cinta Eso es un lío, en realidad es un lío porque cada vez que quieres abrir un plugin Te aparece una lista brutal, tienes que estar buscando cuál es el que quieres Pensando cuál vas a elegir, estás perdiendo tiempo Y por supuesto si encima cada vez que abres una EQ siempre coges la misma Estás perdiendo dinero al haber comprado otro montón Entonces yo te recomiendo de verdad que saques los plugins que no vas a utilizar Que elija dos EQs, dos compresores, dos excitadores de cinta, un limitador y un efecto Un plugin para cada uno de los efectos que usas normalmente Un delay, un par de rever si quieres Pero que hagas una purga, una limpia y que te quedes con diez, doce plugins No más Y que aprendas a manejar esos plugins Recuerda que un buen productor va a hacer una buena mezcla Tanto con plugins carísimos de Waves o de Universal Audio Como con los plugins que vienen de serie con el secuenciador que trabaje Mientras que un mal productor, por mucho que tenga los mejores plugins Siempre va a entregar una mala mezcla Porque probablemente no sabe mezclar y no sabe utilizar las herramientas que tiene Entonces te recomiendo que seas el primer caso Te recomiendo que te centres en el artesano, en ti mismo, en el ingeniero Y que te olvides un poco del mito de la herramienta es lo importante Porque es completamente incierto De hecho en produceaudio.net puedes encontrar una serie de vídeos De tres vídeos que se llaman mezclas gemelas Donde comparo Pro Tools con Logic, con Ableton, con un montón de secuenciadores GarageBand Y en los vídeos se ve claramente que el resultado que entregan es idéntico Casi idéntico Es decir, cualquier herramienta es buena Cualquier secuenciador a día de hoy es suficientemente potente Como para entregar resultados profesionales Y los plugins que trae de serie ese secuenciador son suficientes Para conseguir un sonido completamente profesional y competitivo Ahora bien, todos hemos caído en la trampa de acabar pillando plugins de terceras marcas No está mal De hecho, probablemente tú acabarás haciéndolo Pero te recomiendo que antes de hacerlo Y antes de empezar a añadir plugins de terceras marcas a tu secuenciador Te preocupes por aprender a manejar los que ya tienes Coge esas dos ecualizaciones que hablábamos Y empieza a manejarlas Empieza a preocuparte por investigarlas Y cuando tú creas que las tienes controladas Cuando creas que ya sabes exactamente lo que te dan A lo mejor es el momento de coger otro plugin de EQ Y añadirlo a tu lista Y tener ya una tercera EQ Y entonces aprender a manejarla también Una vez que la hayas aprendido a manejar Y la tengas controlada Y sepas que las tres te entregan cosas diferentes Y sepas cuándo utilizar una y otra Coge otro plugin y añádelo Es decir, no tengas prisa por añadir plugins Porque tener un montón de plugins Primero, como te decía, te va a costar una pasta Que no tiene sentido gastarse Porque la mitad no lo vas a utilizar Te lo digo yo por experiencia Y en segundo lugar, te va a ahorrar muchísimo tiempo Y te va a convertir en un productor o una productora Mucho más efectivo Porque vas a tener tus herramientas Completamente controladas Y vas a tener el poder Saber exactamente qué va a pasar con tu audio Cuando elijas ese plugin Que además lo vas a elegir de una forma mucho más rápida Porque no vas a tener que buscarlo entre 40 opciones Entonces, ese es el consejo que te propongo hoy Que creo que puede ayudarte mucho Simplifica y vencerás Haz una limpia de plugins Igual que en el primer vídeo te recomendaba Haz una limpia de equipo Y todo ese equipo que no utilices Véndelo y coge ese dinero Y utilízalo para algo más útil Te propongo lo mismo con los plugins De hecho, si puedes y quieres Vende los que no estés utilizando Y deshazte de ellos Porque lo importante no es tener muchos plugins Lo importante es saber manejar los que tienes Lo importante no es la herramienta Lo importante es, como siempre, el artesano Así que coge todo ese dinero Que espero todavía no te haya gastado en plugins Y ahorralo de momento Y ve poco a poco Y solo ve añadiendo Una vez que tengas controlado los que ya tienes Y ese dinero que te estás ahorrando Si quieres, inviértelo en tu formación Inviértelo en el ingeniero O inviértelo en una pieza de hardware Que sepas que vas a amortizar Pero, como te decía Tener un montón de plugins Y un montón de opciones En cualquiera de las etapas de la producción En realidad es un problema Que te va a hacer perder mucho tiempo Que te va a hacer perder probablemente mucho dinero Y que te va a sacar de la concentración Y del mojo que necesitas para trabajar Porque no es lo mismo Buscar una EQ y tener dos opciones Que buscar una EQ y tener 15 Te aseguro que no es lo mismo Y lo interesante es simplificar Así que nada más Espero que el vídeo de hoy sea útil para ti Espero que apliques lo que te digo Y espero que te ayude A controlar mejor tus herramientas Y a tener más poder en el estudio en casa Y que te prepare para la nueva temporada Para llegar un poquito más fuerte Y con todo un poquito mejor atado Y un poquito más bajo control Que de eso se trata Recuerda que en produceaudio.net Tienes el manual interactivo del estudio en casa Que es un libro que condensa Mis 20 años de experiencia en el estudio en casa Y que está cargado de información como esta Que estoy convencido de que te va a ayudar A avanzar más rápido Y de una forma más sólida En tu andadura productiva Así que nos vemos allí En produceaudio.net O en las redes sociales Donde por cierto tenemos el grupo de Facebook Que echa humo No dejes de darte de alta Porque hay un montón de gente como tú Compartiendo información en tiempo real Y estoy seguro de que vas a encontrar Un montón de respuestas a tus preguntas Nos vemos como te decía En produceaudio.net En las redes sociales O donde tú quieras Que tengas un gran día Chao